En este vídeo vamos a resolver el quinto problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación de un número de una cifra con otro de varias cifras que se encuentran en tareasplus.com Recordemos entonces que la multiplicación es una operación matemática que se basa en sumar tantas veces un número como indica otro número Así por ejemplo, si tuviéramos 5 por 3 esto va a ser igual a sumar 3 veces el valor de 5 por sí mismo entonces tendríamos 5 más 5 más 5 y esto es igual a 15 Ahora, si tenemos entonces la siguiente multiplicación 51.521 por 2 vamos a realizarla de la siguiente forma entonces vamos a colocarla por este lado 51.521 por 2 entonces vamos a multiplicar este 2 por cada una de las cifras de este número entonces tendríamos 2 por 1 igual a 2 2 por 2 igual a 4 2 por 5 es 10 pero recordemos que como el 10 no lo podemos colocar completo acá entonces colocamos el 0 y el 1 que nos falta por colocar queda para la siguiente operación entonces lo colocamos por este ladito entonces tendríamos 2 por 1 es 2 2 y 1 es igual a 3 y 2 por 5 es igual a 10 pero como es la última multiplicación, la última cifra ahí sí podemos colocar entonces el número completo y observemos entonces que la multiplicación de 51.521 por 2 nos dio 103.042 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación de un número de una cifra con otro de varias cifras y 6 y ón Gracias.